Atado de sus manos y con signos de tortura, la Policía Nacional rescató a un joven que se encontraba retenido en contra de su voluntad en zona urbana del municipio de Tumaco. Las autoridades lograron la detención de dos sujetos y adelantan las investigaciones para dar con la identificación y captura de otras personas quienes estarían involucradas en el hecho. Estos sujetos tenían retenido en contra de su voluntad a un menor de 15 años de edad, quien fue encontrado en el barrio San Felipe con signos de tortura, heridas ocasionadas, al parecer con un arma cortopunzante. Favores de verificación de la seccional de inteligencia de la Policía Nacional, en conjunto con el GAULA de la Policía Nacional y la Armada, en el barrio San Felipe de Tumaco, lograron ubicar y rescatar a un menor de 15 años que se encontraba retenido en contra de su voluntad, custodiado por varios hombres que al percatarse de la presencia de los uniformados, emprendieron la huida. En el lugar se logró la captura de dos personas que al parecer pertenecían a un grupo al margen de la ley. Es de resaltar que los dos ciudadanos capturados al parecer hacían parte de una red de apoyo a estructuras residuales de la Segunda Marquetalia, Coordinadora Guerrillera del Pacífico, frente a Alfonso Cano. Los ciudadanos de inmediato fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.